De verdad que ha sido un placer. Les reiteramos también que bueno, casi siempre el Club del Libro se reúne en la Casa de la Cultura, pero por supuesto que tienen las puertas abiertas de este y de todos los sitios de la infraestructura cultural para que lleven a cabo todas las actividades que ustedes necesiten. Entonces, para este aniversario, por supuesto que cuenten con este espacio, si ustedes así lo requieren. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y licenciado, un placer tenerlo. Muchas gracias. La licenciada Dori nos trajo un cafecito costeñito para saludar a Dori.